Mucho. ¿Y qué ves del país, Luis? ¿Cómo? ¿Qué ves del país? Que veo, y que está en dificultades, pero hay una gran voluntad de la sociedad argentina en salir adelante, así que yo tengo confianza en que esa voluntad y esa esperanza de la gente va a prosperar. Tengo esperanza. Por eso me dedico a la política. ¿Te gusta mi ley en estos casi dos meses de gobierno? ¿Mi ley te gusta o no? No, no, casi dos meses, ¿te parece mucho? No, poquísimo, nada. No, digo, digo, porque yo nunca escuché que a los menos de dos meses, con un mes y pico, alguien le preguntara si parece el gobierno, si fuera un gobierno peronista. A nadie se le ocurriría preguntar eso. No, pero yo te pregunté por él, no por su gobierno. En el día de hoy, la segunda vez que me preguntan, ¿qué le parece el gobierno? El gobierno está con un montón de dificultades, está con un propósito enorme y muy ambicioso, como es lo que se está tratando en la Cámara de Diputados, y ahora se va a tratar en la Cámara de Senadores también. Vamos a ver cómo resulta esto, pero hay voluntad de un sector importante de la política en colaborar para ver si podemos encontrarle salida a esta manera de perder plata y de que roguen sin parar, sin parar, sin parar. Entonces, vamos a ver si podemos prolijar un poco las cuentas del país. Vos siempre hablás y mencionás a la figura central de la política argentina, que fue el doctor Alfonsín, y siempre lo destacás. Y muchas veces requerás charlas que estuviste con él, y siempre son muy duros y cuestionás los paros que se hicieron en aquel momento al gobierno Alfonsín. A Alberto Fernández no le hicieron ninguno, y el día miércoles le van a hacer el primero a Javier Milei en menos de dos meses. ¿Qué crees de ello? ¿De qué? ¿Sobre qué cosa? Sí, del paro que se viene. Del paro que se viene. Del paro que se viene, es un paro peronista, es lo que hay únicos que saben hacer el peronismo. Cuando no están en el poder, tratan de crear los problemas, como lo hicieron con Frondizi, con Alfonsín, con todo. Por eso, el caso, la excepción a la regla esa, fue la presidencia de Mauricio Macri, que terminó su mandato. Después de 91 años de que ningún presidente no peronista no terminara su mandato. A eso se dedicó el peronismo. Y ahora hacen, por ejemplo, un paro que empieza a las 12 del mediodía. Cosa que no escuché en mi vida, y tengo casi 84 años, en mi vida escuché que un paro general de la TGT empezara a mediodía. Nunca. Luis, ¿viste el video de Pepe Alvistur diciendo que el gobierno, que compren Pochoclo porque el gobierno le dicen Semana Santa, se cae en marzo o en abril? ¿Lo pudiste ver eso o no? Sí, es un mamarracho. No sé quién es ese señor. ¿Cómo se llama, señor? Pepe Alvistur. ¿Eh? Pepe Alvistur. No, no. Que dice que vamos a tener otra Semana Santa, pero volteando al gobierno. Eso es lo que quiere. Sí, es el mejor amigo de Alberto Fernández. ¿Qué pasa? Que Perón les enseñó a mentir, no a perder. Y no saben perder. No saben perder, no entienden. Es verdad. Y en la política hay que saber perder, porque se gana y a veces se pierde.